A través del programa de becas de excelencia doctoral del Bicentenario, Unimagdalena formará 12 nuevos doctores. En un trascendental paso hacia el fortalecimiento de los niveles educativos y la capacidad investigativa del departamento, la Universidad del Magdalena fue seleccionada por Colciencias a través del proyecto propuesto por la Alma Mater, titulado Formación de Capital Humano de Alto Nivel, Universidad del Magdalena Nacional, por medio del cual la institución recibirá 3.000 millones de pesos para la formación de 12 nuevos doctores. Significa también potenciar la formación de investigadores autónomos, vamos a aportar a la región, a otros departamentos, pues que requieren, digamos, estos investigadores para aportar al desarrollo académico, pero también social, político y económico. Los beneficiarios de este importante programa doctoral que se da en el marco del programa de becas de excelencia doctoral del Bicentenario se reunieron en el Auditorio Julio Terón Muñoz, donde expresaron sus inquietudes frente al proyecto y exaltaron la labor de la Alma Mater en todo el proceso previo a la consecución de la beca. Qué bueno que los recursos de regalía en el Plan de Ciencia y Tecnología tengan un presupuesto para formación de alta calidad, es muy importante. Sea esta la oportunidad para agradecer todos los esfuerzos que la Universidad del Magdalena, encabezado por el equipo de trabajo y el rector, el doctor Pablo Vera, ha llevado a cabo con todo este proyecto. Es un vínculo muy estrecho que facilita mejorar las condiciones sociales, educativas y de alguna manera aportar a estos procesos de mejoramiento de la calidad educativa en el departamento de Cesar y obviamente de la región Caribe. Entonces nos colocan en la punta de lanza de la región, del país, como estas universidades que estamos aprovechando esta nueva etapa que nos están brindando el Sistema General de Regalías a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con la consecución de este proyecto es evidente el compromiso de Unimagdalena con la comunidad dentro del Plan de Gobierno 2016-2020, donde día a día se buscan estrategias para mejorar las condiciones de los docentes y estudiantes. Además, estas becas permiten que la universidad impacte positivamente en el desarrollo de la región y el país, convirtiéndose en una institución líder del desarrollo local y regional.